Solo por la calle dándole fuego a la gota Y mis noches se terminan con muchas ideas confusas La jefa no está tranquila por la vida que he llevado Sé que no soy buen ejemplo, eso lo tengo en claro Soy mala persona desde que no me he dejado Por decirles la verdad, soy un pinche descarado Agradezco a los homies que conmigo continuaron A los que no están por donde, quién sabe ni cuándo No los he mirado, se me hicieron para un lado Pura palabrería, ileales nunca fueron Pero me enseñaron quiénes son los verdaderos Caminando por el barrio voy en busca de veneno No más dos, tres fumes que me quiten lo enfermo Ya no la sabemos cómo está la movida Mente fría por María y el humo de la Cristina Se impregnaron en mis días y ya no quiero dejarlas Aunque me acorten las horas siempre vuelvo a buscarlas Y no me arrepiento pues así el vato creció Con puro carnal de cora van forjando un avión Pa' volar en nuestro sin olvidar quiénes son Santiago Acaclan donde radica lo cabrón Santiago Acaclan donde radica lo cabrón Por donde se accionan Locos de la colonia Que comandan por la zona Con mente peligrosa Por donde se accionan Locos de la colonia Que comandan por la zona Con mente peligrosa 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 Anestesiado me rumbo por el barrio Lo que traigo no es de ocasiones Di a diario Buscando pegarle en cada letra de cora Cuando me enfiesto me termino hasta las choras Capaz de expulsar un buen hit a todas horas Las líneas que plasmo son de Maradona Están listas para enfiestar a la tropa Bajando el vicio con tequila en la copa Ya que se le hace así toco mi vida No me olvido de los míos mientras voy para arriba En bocinas ya retumba el disco cicatriz Seguimos sobre la idea hasta sonar en el país A veces ausente en la cuadra once Metido en el estudio para grabar voces Al doble es como entonamos melodías Por este lado no afecta la envidia La mano arriba de los que se enfiestan Con buena hierba que la calle apesta Entre letras me la vivo todo el año En avenida sigo caminando como vago Recordando a los míos cada primero de noviembre Con un altar en el chante se les quiere En la vida no importa lo material ni las cosas Si el mayor riesgo es tener Una mente peligrosa Peligrosa Por donde sea accionan Locos de la colonia Que comandan por la zona Por mente peligrosa Por donde sea accionan Locos de la colonia Que comandan por la zona Con mente peligrosa Mente peligrosa Locos de la colonia Gracias por ver el video.